Cuphead Solo 1, Brawl vs. Temporada 2 ¡Oh sí! Soy Cuphead, soy el mejor Soy el mejor de aquí y tú eres un perdedor En cambio, Bendy nunca tuvo un final feliz en sus dibujos Así que yo soy mejor y concéntrate Que yo disparo con mis manos en contrario Tú eres un perdedor y siempre me llevo la victoria Y el mejor que me gustó fue Boris porque él se parece a Goofy Perdón, ¿qué? Lo que oyes, yo soy el ganador y tú eres el perdedor Por eso nunca tuviste un final feliz Así que te enteras, eres un perdedor Y nunca tuviste un final feliz porque eres un estúpido Y siempre fui el primero En cambio, siempre terminas en segundo lugar Y el que más me gustó Fue el lindo de Boris Y tú eres un perdedor Eres el que menos me gustó De toda tu saga Así que Escucha esto, por favor Bendy, eres un perdedor Y nunca tuviste un final feliz O si soy el mejor Y ahora, por favor, escucha este sonido Piu 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 Piu